La verdad que sí, por fin pudimos realizar esta quinta edición del encuentro en el calle de Ipiragua. Por suerte el clima por fin acompañó antes de que se pase la temporada de verano. Y el balance es completamente positivo en todos los aspectos. Con respecto a la cantidad de participantes, la convocatoria fue muy buena, teniendo en cuenta que se había suspendido ya tres veces anteriormente, y eso siempre hace de quedar la convocatoria en un evento de estas características. La convocatoria fue muy buena. Se va sumando cada vez más gente nueva, que nunca antes había venido, y gente que viene desde el primer encuentro sigue viniendo. Eso significa que el encuentro no se vuelve algo rutinario, sino que siempre tiene innovaciones y al mismo tiempo incorpora cada vez más gente nueva. ¿Cuántos calles Ipiragua hace aproximadamente? Y aproximadamente 50 entre los locales y la gente que vino de otros lugares. Tuvimos gente que vino de El Dorado, de Oberá, de San Ignacio, Garupá, San Javier, Bueno, Posadas, Candelaria, del Chaco, vino un grupo, el Chaco Kayak, que estuvo participando. Muy contentos, con una experiencia muy nueva, ya no tienen este tipo de arroyos. Y bueno, objetivos que se van cumpliendo con respecto, por un lado, a la actividad, al fomento de la actividad, y por otro lado, a la puesta en valor de un recurso turístico natural como tenemos en el cambio municipal. Como decimos, desde el quinto encuentro hasta ahora se aumentó el número de callas, se aumentó en que se conozca en el rubro que en Apóstoles hay donde hacer este tipo de actividad al aire libre. Eso, al mismo tiempo, promueve la conservación del espacio. Fíjate que este año ya, por ejemplo, tuvimos alquiler de callas durante toda la temporada en el camping municipal. Y eso es una actividad para el turista que lo ha sabido aprovechar muy bien. Y ese tipo de servicios se vienen ofreciendo a partir de actividades como el evento del quinto encuentro en el calle de Piragua, en este caso. Así es como van surtiendo efecto este tipo de eventos. Por un lado, promocionando los atractivos naturales de la ciudad y despertando también el interés de parte de la gente local para que invierta y para que brinde un servicio y para que se genere lo que hace falta en todo el destino turístico para lograr la permanencia del turista en el destino, que son las actividades. Tenemos dos características importantes de nuestro encuentro. Si bien se están haciendo ya en otros municipios, como San Ignacio, ahora en el Cuñapirú, en el Arroyo Cuñapirú, se están surgiendo distintos encuentros y eventos similares que no eran nada comunes, no se realizaban. A partir de nuestro caso, en Apóstoles, mantenemos dos improntas, digamos, en el ambiente, que son las correderas. Tenemos un ride cortito que no llega a los 2.000 metros, que es aguas arriba del camping municipal hasta el puente de Arpozolo, que siempre lo mencionamos, que no tiene otro rollo. Las correderas que vos las puedas subir, las puedas bajar sin mucha piedra, sin riesgo, sin muchísima correntada, lo que lo hace muy divertido y pintoresco, pero no peligroso, o sea que se amolda todo tipo de público y de bote prácticamente. Y por otro lado, la visita al Museo Juan Sichoski, que es un atractivo que nadie lo tiene y nadie puede realizar una visita a un museo encima de esas características desde el agua, porque el programa incluye el descenso, o sea, la remada desde el camping municipal hasta aguas abajo, 2.000 metros, e ingresar remando al museo. Y eso tiene un impacto muy grande y muy positivo en la gente que viene y que no había conocido anteriormente el Museo Juan Sichoski. Por otro lado, el espectáculo que brindamos a la noche, habíamos hecho un guiso de camaradería y el espectáculo con Caro Sosueta en un escenario tan particular dio mucho que hablar a la gente del rubro, así que el balance es totalmente positivo y como te digo, muy contentos de poderlo realizar de una vez, porque el clima nos estaba jugando una mala pasada y nos abre por ahí quizás las posibilidades de organizar más eventos de esta índole para seguir generando más actividades en la postura.